¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo Mapachando Intentando descubrir cómo apagar el reactor O sea, apagar el reactor es buena idea O sea, yo lo que quiero es apagar la electricidad de la otra cabina No tengo muy claro si eso es bueno o malo Porque igual apagamos la base El soporte vital y esas cosas ¿Dónde está? ¡Date quieto! Igual no debería estar avanzando tanto Debería esconderme un poquito más Un rifle de francotirador me iría bien a mí en este juego Los rifles de francotiradores Siempre son la solución a todos nuestros problemas Al menos en mi opinión Voy a poner aquí detrás ¿Viene o no viene? No, no estoy No estoy bastante escondido ¡Ay! Bueno, pues nada ¡A la mierda! ¡Bum! Bueno, ya estoy harto ¡Bam! 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 ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué queréis? Ahora que me he subido el daño y todas esas Estoy teniendo muy poco cuidado Me tiro encima de la gente En plan ¡Aaah! ¡Matar! Y es súper satisfactorio Otro mimético Ah Está adentro ¿Cuántos minutos? ¡Anda! Ahora se marcan antes y todo ¡Bum! Uno ¡Bum! Pero está la puerta cerrada Está la puerta cerrada Está la puerta cerrada A ver Bueno Voy a volver luego Cuando estén escondiditos Tengo el código Pero obviamente no voy a entrar ahora A ver ¡Bum! 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 Un único mayor Vale, esto está en el piso de abajo A ver, boom Boom, boom, boom Levanta, levanta Toma, la pierna ¿Qué? ¿Alguno más? Voy a entrar Ah, que están en el piso de abajo Podría haber entrado por abajo yo también Ah, torreta Tiene que haber otro Vamos a ver La musiquita Pues nada Ya lo encontraremos luego ¿Qué es la fabricación de llave inglesa? La llave inglesa no se fabrica Inglesa están por todas partes Ah, vuelta al mímico Casi seguro De nada Eh, las torretas son como lo más educado que hay en esta base Siempre están dando las gracias No como el resto Bueno, el resto de algunos me han dado las gracias por salvarles Retiro lo dicho a la gente simpática Pues vamos para lo que queda Que es eso, creo Esta está también cerrada Pues para allá que vamos Ya era un poco el objetivo Ir a ver la cámara refrigeradora ¿Esto lo hace yo? ¿Esto? No Oye Oye Un pajarito me ha dicho que taponaste una fuga de una manera inusual hace unas semanas ¿Sí? ¿No será el pajarito lameculos de clásico? Oh Puede ¿Te importa explicarlo? No si voy a recibir unos azotes Peor aún Te voy a meter en el tanque de las anguilas. ¡Ay! El suministro se quedó sin piezas, así que tomé prestado un cañón glue de los de hardware. Funcionó de maravilla. ¡Qué ingenioso! Pero la próxima vez asegúrate de que tenemos piezas de repuesto y hazlo bien. Entendido, jefa. ¡Ay, mírala! No estaba viendo el cadáver. ¡Ah, le ven pega fuego! ¡Ah! ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¡Ah! Vale, a ver, déjame mirar un momento que no haya... Me ha parecido ver algo rojo. ¡Ey! La exclusa que... Bueno, una de las exclusas que me faltan. Yo creía que ya las he tenido todas y me quedan al menos dos otras. Bueno, ahora... Una o dos. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Yas! ¡Pero qué susto me has dado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué susto! Vamos a reparar... ...al operador. De nada. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Ay! ¡Pero qué susto, tío! O sea, me he esperado un monstruo, ¿no? Un... ...cadáver o lo que fuera que fuera eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pues mira, qué bien! ¡El ascensor principal y todas las exclusas exteriores! ¡No podrás seguir hasta que hagas algo para remediarlo! Intenta demorar tu avance, Morgan. Y pone a todos en peligro al hacerlo. ¡Ah! Esto me pasa por no ir con el casco. Hola. ¿Ha venido a pedir cita? ¿Por qué habrán parado esto? Si este es el de salida, no el de entrada. Pero... Sí, la verdad es que... ...tú, ven a curarme. ¡Vame! Eh... Me han asustado... Me han asustado un poquito. Nada más. Calla. Ven tú. ¡Háblame! Pensé que iba a morir. Bueno, antes de lo que pensaba, que iba a morir. ¿De dónde ha salido esa cosa? Era... ¿Toni? Me miraba de una forma... Me levantaría... Si no fuera por mis piernas. Y mis pulmones, y mi sistema nervioso... No finjas sorpresa. Para plexis, ¿recuerdas? Ya me avisaste. Las inyecciones están en mi despacho y ya no soy capaz de ir allí. Pero los ascensores... Lo decía en serio, creo que podemos sortear el bloqueo. La sala de control del reactor. Hay un panel para apagar toda la estación. El ordenador te pondrá verde, pero tú hazlo. Luego reza porque todo vuelva cuando actives la energía. Debe hacerlo y lo hará. Ahora, vete. ¿Sigue bien o qué? Vale, sustomado. Pensé que te habían trasladado fuera de la estación o que te habías ido. Pero ¿de dónde has salido? Pensé que estabas en la tierra. Mi vida no está exenta de ironía. Debo ocultar mi enfermedad para trabajar en una compañía que podría curarla. Prefiero perder el control de mi cuerpo lentamente antes que convertirme en una de esas criaturas de fuera. Tiene sentido. ¿Crees que se acordarán de algo? No, no, mejor pensar que no. Vale, esta mujer parece que está bastante jodida. Es posible que si sigo avanzando y consigo su medicina y luego vuelvo, es posible que no pase nada. O es posible que si tardo mucho se muera de la enfermedad. Así que creo que voy a intentar... Voy a intentar salvarla ya lo primero. Nada útil. Se ha picado, abandonado. Comprendido. Vale, sí, voy a buscar su medicina. Déjame, voy a desactivar el resto. Vale, efectivamente, hay tiempo. Puedo... Sigo lejos todavía, bueno. Claro, por los ascensores. Voy a para ahora, voy a intentar... Es posible que ya haya decidido. Comento. Bueno, parece que está en el exterior, pero como el cabrón de Alex me ha cerrado. Microgravedad detectada. Morgan, olvídate de las inyecciones. El despacho está sellado. Parece que ha perdido energía. Y no puedo restaurarla desde aquí. La resistencia de tierra recibió un tiro. Si está sellado, seguramente estará expuesto al espacio. Todo lo que había dentro se habrá ido flotando. Déjalo. Céntrate en el reactor y podremos salir de esta. Siempre y cuando pueda ayudarte. Mijaila, tú tranquila, no hables demasiado, que tus pulmones están hechos polvo. Ya voy yo. Me parece que no me va a costar demasiado encontrarlo. Sería toda una novedad. Morgan, se nos agota el tiempo. ¿Estás fuera de la estación? A ver, Mijaila. ¿A dónde? ¿Tienes pensado ir a mi despacho? Ya estoy en tu despacho. Las inyecciones no merecen la pena. Ya es tarde para mí, ¿lo entiendes? No. Al parecer, hoy no hablo inglés. Ahora, hombre. No quiero que vengan así. Vale, ya las tengo. ¿Cómo lo sabes? A veces me sacas de quicio. Nunca me prestas atención. Eso puede pasar, sí. Oye, estos ordenadores, tecnología apunta, ¿eh? Vamos a cirroner un poco. Hola, Miguel. ¿Me podréis ayudar a localizar a Jen? Hombre, pues... En eso estamos. Ven, pásate menos piste cuando puedas. Creo que es... Cuando hablamos de toda la mierda esta. Que yo he venido deprisa y corriendo porque la mujer está en peligro y ahora me estoy entreteniendo de la forma más tonta. Dicho sea de paso. No me estás viendo, pero yo ahora mismo estoy con la cabeza ladeada para poder ver la cámara recta en vez de hacer esto. Me va a entrar la tortícula y es por tonto. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil encontrar las puertas? No, me he vuelto a perder. Me he vuelto a perder. Ah, mira, el cargo va ahí. El cargo va ahí y me ayuda. Estoy boca abajo. Como siempre. Brecha en el cargador. Siempre estoy buscando la puerta y nunca me acuerdo que lo que tengo que hacer es entrar por el agujero. A la mierda. A por el ascensor. Corre, 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 corre. Yo no sé cómo era Morgan antes de que le jodieran el cerebro. Pero ahora mismo Morgan es una persona que quiere salvar el máximo de gente posible. ¿Para le debo destruir la base y matarlos a todos? Eh, puede. Pero mejor tengamos tantas opciones como podamos. Y oye, están vivos un rato más que no está mal. Hay un guardia que se está intentando le caer a una señora. Si echan un último kiki antes de morir, pues todo eso que le llevan, oye. Me jodía bastante que se muriera la... La master. Me cago en la mar. Quería unirme a la partida. Hola, me alegro de verle. No le había visto. ¡Nihaila! Te traigo las drogas. Cielos, Morgan. Yo... Hay veces en las que me dejas sin palabras. ¿Eh? Por favor, justo en el cuello. Tú, busca las marcas. Cuando lo hacía yo era más difícil. ¡Nik! ¡Aaah! ¡Dios! Puedo respirar otra vez. Y... Sentir las piernas. Respirar es guay. Todavía veo algunos puntos, pero pronto deberían irse. Las piernas son actividad muy recomendable. Para la salud. No sé qué habría hecho sin ti. Morir. Puedo andar. Gracias, Morgan. Por un instante estaba luchando por respirar. Intenta no meter la cabeza en la pared. Puedo que recupere el aliento. Compruebe si puedo ponerme en pie y... Vale. Estaré bien. Pues cuando puedas, vete a seguridad. Pues nada, a seguir. Me preguntaba cómo reaccionarías al encontrar a Mijaíla. Arriesgaste la vida para ayudarla. Ah. Me lleva a pensar que la extracción de los neuromods no lo borró todo. No por completo. Quizá los recuerdos particularmente fuertes aún dejen leves impresiones. Sentimientos intuitivos. O quizá simplemente muestres más compasión de la que yo esperaba. Seguro que no habría sido mejor... Yanori. Yo no quiero parecer insensible. Pero cuando descubra tu intención de destruir la Talos 1, puede que muestre una fuerte reacción, ya que no hay modo de escapar de la estación. Yanori, vete a cagar. ¿Quieres? Vale, no puedes. Pero... No, de verdad. Déjame en paz. Yo no he sido y eso estaba cerrado. Igual debería haberme traído la torreta. ¡Wow! Esto es interesante. Y hay un montón de radiación. Vamos a echar un vistazo rápido aquí abajo. A ver qué hay. Aparte de un montón de radiación. Introducir llave. Ah, esto es lo de para hacerlo, para destruirlo todo. Esto, sí, sí, con las dos llaves para destruir la estación. Vale. Extracto del manual de emergencias. 10, 16, 76. Volver a inicializar. Interruptor de seguridad. Antes de inicializar el apagado del reactor, los interruptores de control de seguridad de todos los servicios principales deben encontrarse en posición de apagado. Magnetosfera, red eléctrica... Vale, todo tiene que estar apagado. Pues, venga. Activar. Activar. Ah, actíbelos en el orden correcto. Vale. Magnetosfera, red energética, anillos... No, nada. Anillos, gravedad, soporte vital, reactor principal. Vale. Comenzar, reinicio. ...reparado del reactor, red energética de la subestación, desconectada. Anillos fotovoltaicos desconectados. Soporte vital, desconectado. Magnetosfera, desconectada. ¿Qué? Ah, estoy volando. Ah. Ah. Normal detectada. Inicio del reactor interrumpido. Activando por... ¿Por qué? Connelly, ese idiota tenía que comprobar los desviadores hace una semana. ¿Lo entiendes, Morgan? Vas a tener que arreglarlo tú. O buscar un repuesto si tenemos suerte y queda uno. No, no. Como molan las torretas. ¡Ahí va! ¡Ey, ey, ey! Mira donde disparas. No, tú eres el ingeniero. Bueno. Me ha jodido un poco el traje igualmente. Ahora, vale. Ahí dentro parece que hay mucha radiación. Así que me voy a tomar un trasto de éste. Ah, elimina la radiación acumulada. O sea, tengo que acumular la primera. ¿Qué me voy a hacer? Ah. Ah, podía repararlo directamente. Voy a llevarme esto fuera del reactor. Voy a llevarme esto fuera del reactor. Voy a llevarme esto fuera del reactor. ¡Chao! Busque atención médica. Ah, que lo he tirado. O sea, podría haber arreglado directamente. Bueno. Mejor así que... Que he gastado un montón de repuestos... En las torretas. Que igual no habría sido necesario. Pero a mí me gusta tener las torretas reforzadas. Venga. ¡Wow! ¿Pero qué ha pasado ahí fuera? Ha funcionado. Veo energía en los ascensores y las esclusas. Pero... Detecto muchos picos de energía. Y fugas en la cámara refrigeradora. Ten cuidado al volver. Puede que haya daños estructurales. Oh, oh. Bueno, ya veo. Lo has restablecido todo. Me voy. Ahora la Talos 1 se encuentra completamente abierta. Inteligente. Temerario, pero inteligente. Me alegra ver que algunas cosas no han cambiado. No volveré a interponerme en tu camino. Mereces saber la verdad. Toda. Sube a mi despacho. Oye, pues ya era hora, ¿no? Morgan, ¿has sido tú? No sé qué has hecho, pero lo he sentido. Como si algún tipo de venganza... La energía se restablece. Espero que también reactive el ascensor principal. Pero si el ascensor principal ya lo arreglé. No, ¿por qué? Optimizador de batería. Ah, eh. Para la... La... Pues está encontrada. Sala de control de atmósfera. Tururururu, turururu, turururu, tururururu. Me piro, vampiro. Ten cuidado, Morgan. La alarma de gas de la cámara refrigeradora saltó cuando reactivaste el reactor. Las turbinas están refrigeradas con hidrógeno, pero hay una fuga. Si disparas, será como lanzarte una granada a los pies. O peor. Buen trabajo, Morgan. Has hecho tus pinitos en ingeniería. Ahora ve al ascensor, pero ten cuidado. No sabemos qué es lo que ha sacudido la colmena. Te seguiré cuando pueda. Nos vemos en tu despacho. Te aviso cuando llegue a tu despacho. A mi despacho. Ya me encuentro mejor. Todavía veo puntitos, pero al menos vuelvo a sentir las piernas. Oh, siento todo. Ahora mismo puedo hacer bastantes cosas. Lo cual significa que tengo que plantearme un poco hacia dónde quiero ir. Si voy a ver a Alex, muy probablemente avance mucho la historia. No me interesa. ¿Alex está en mi despacho? No, Alex está en su despacho en el arboreto. Pero ella quiere que vaya a mi despacho. ¿Cuál sería la mejor idea? Lo plantearé en el siguiente capítulo. Por ahora lo dejamos aquí. Que hemos avanzado bastante en la historia principal. Y veremos por dónde vamos. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!